Y si por querer lograr mis ilusiones, y todo se vuelve en contra como un derrumbe estruendoso, y es justo ahí que percibo la soledad y el sufrimiento que pune el corazón afligido, que todo tiene que ser desesperanza. En la continuación de este tema, el enfoque se dirige hacia los sentimientos frustrantes que surgen cuando parece que todo va mal. Cuando la soledad nos invade y el caos emocional crece, es común sentir desesperanza, impotencia o incluso enojo. Estos sentimientos frustrantes a menudo se presentan como una combinación de 1, asterisco asterisco desesperación asterisco asterisco, al sentir que el mundo se desmorona, surge la sensación de que no hay salida o solución. 2, asterisco asterisco impotencia asterisco asterisco, al no poder controlar lo que sucede a nuestro alrededor, la frustración se amplifica. 3, asterisco asterisco injusticia asterisco asterisco, a veces, sentimos que no merecemos lo que nos ocurre y eso puede agravar la amargura. 4, asterisco asterisco autoexigencia asterisco asterisco, queremos ser fuertes, pero al no encontrar una salida inmediata, nos recriminamos a nosotros mismos por no poder manejarlo. Este tipo de emociones, si no se gestionan, pueden llevarnos a un estado de autodestrucción o paralización. La clave está en asterisco asterisco canalizar asterisco asterisco estas emociones de manera constructiva. Aquí es donde comienza la búsqueda de soluciones. Cristal igual a cursor, default, title igual a, almohadilla, 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 búsqueda de soluciones. Cristal igual a cursor, default, title igual a 1. Asterisco asterisco, aceptar la situación asterisco asterisco, el primer paso es aceptar que estamos en un momento difícil. Esto no significa rendirse, sino reconocer que las emociones negativas existen y son válidas. Permitirse sentir, en lugar de reprimir, puede ayudar a liberar la carga emocional. 2, asterisco asterisco, autocompasión asterisco asterisco, ser amable con uno mismo es crucial. En lugar de castigarnos por no ser más fuertes o por sentirnos mal, debemos practicar la autocompasión, aceptando que está bien no tener todas las respuestas y que está bien pedir ayuda si es necesario. 3, asterisco asterisco, reconectar con lo esencial asterisco asterisco, en momentos de crisis emocional, es importante volver a lo básico, respirar profundamente, desconectar por un momento, y recordar que es lo que realmente importa. Este paso puede incluir el contacto con la naturaleza, la meditación o simplemente tomarse un tiempo para uno mismo. 4, asterisco asterisco, buscar apoyo asterisco asterisco, aunque en los momentos difíciles parece que todos desaparecen, muchas veces las personas no saben que estamos sufriendo. Buscar el apoyo de seres queridos o de un profesional puede marcar una gran diferencia. Hablar de lo que sentimos nos permite no llevar toda la carga solos. 5, asterisco asterisco, tomar pequeños pasos asterisco asterisco, para salir de la frustración no necesitamos resolver todo de golpe. A veces, un pequeño paso hacia la solución es todo lo que se necesita para empezar a ver las cosas de manera diferente. Definir metas pequeñas y alcanzables nos ayuda a recuperar el sentido de control. 6, asterisco asterisco, resiliencia y crecimiento asterisco asterisco, aunque no lo parezca en el momento, las situaciones difíciles pueden ser una fuente de crecimiento personal. Cada adversidad superada fortalece nuestra capacidad para enfrentar futuras dificultades con más seguridad y paz interior. En el video, este proceso podría mostrarse visualmente como un camino que comienza oscuro y tormentoso, pero a medida que el protagonista encuentra momentos de aceptación, autocompasión y apoyo, pequeñas luces de esperanza comienzan a iluminar el recorrido. Al final, el protagonista no sale completamente curado ni sin cicatrices, pero encuentra un sentido de fortaleza interior, listo para enfrentar lo que venga con más seguridad y resiliencia. Este enfoque invita a reflexionar sobre cómo, incluso en medio del caos, podemos aprender, crecer y encontrar nuevas formas de enfrentar las tormentas emocionales.